Cuando el sol se oculta, la sangre hierve y los deseos se desbordan. Nada nos detiene porque así es nuestra naturaleza. Conquistadora. Nunca pensé que se pudiera sentir por alguien lo que siento por ti. Sensual. Pero esto puede ser tan hermoso como uno quiera. Seductora. No dejaré que ningún hombre sea solo para ti. Vive los momentos más candentes de lunes a viernes en... Las Noches de Pasión de Telenovelas. ¡Gracias!